Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Robin Chacón, estamos aquí en La Fábrica de Santa y queremos invitarlo a que pase un día fenomenal en familia. Vengan y en cualquier momento podrán obsequiarle una gran caricatura o un hermoso retrato. Están bienvenidos, vengan ya a La Fábrica de Santa. Están bienvenidos, vengan ya a La Fábrica de Santa